¡Hola chicas y chicos de Atrévete a Cocer! Hoy vamos a realizar este store de varillas. Es muy fácil de hacer y sube a tablas. Lo que pasa es que no lo tengo colocado en el techo, pero ahí pueden darse la idea a ustedes. Sube a tablas y es muy divertido para los niños porque es de Superman. Ahora los materiales. Ya tenemos la tela con la cual vamos a realizar nuestro store del día de hoy. Store de varillas. Entonces tenemos un ancho de tela que es desde aquí hasta allá, que es la que me trae a mí la tela, que es de 1.40. Y lo vamos a hacer de largo de 1.70. El ancho de la tela que ya me viene es de 1.40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ya tenemos el 1.40 y necesitamos 1.20 para nuestro store que va a medir 1.20. Entonces tenemos 20 centímetros sobrante, que serían 10 para un lado y 10 para el otro lado. Al ser de varillas, el mínimo tiene que ser 10 centímetros para que quede en 5. Entonces, si es más ancho no pasa nada, siempre y cuando que tenga su dobladillo y las tiras bien cocidas, no pasa nada que sea de 5 centímetros de ancho como un panel japonés que es de 5 centímetros de ancho. Entonces, ahora vamos a proceder a marcar nuestro borde de la tela que son 10 centímetros y vamos a ir marcándole y poniéndole con alfileres para coserlo. 10 centímetros. Vamos a hacer esto. Lo planchamos y después le metemos todo el dobladillo que necesitamos hacia adentro. Lo planché. Lo marqué por todo por el borde. Ahora le vamos a hacer otro doblez. Otro doblez. No pasa nada si es más pequeño el dobladillo que le dejan. No pasa nada, pero a mí particularmente me gusta que sea de este tamaño. Y entonces lo vamos a acomodar con los alfileres y del otro lado hacemos lo mismo. Lo planchamos y ya de aquí vamos a coser. Lo tengo preparado para coser. Y les voy a decir, voy a coser la canilla con hilo transparente. ¿Por qué hilo transparente? Porque tiene mucho dibujo de colores y no se ve bonito ese poco de rayas ahí de pespunte beige o en rojo. Hay que poner hilo transparente. Y la parte de arriba, lo que es lo de la aguja, pues ese hilo beige porque tenemos el beige aquí. Eso no se va a notar. Pero lo que es la canilla, hilo transparente. Ahora a coser. Bueno, ahora vamos a coser el dobladillo que hicimos. Lo cosemos. De arriba a abajo las dos partes. ¿Ves? Ve que es hilo transparente. No se nota. ¿Ok? Cosido. Quiero que vean la medida. Desde aquí hasta aquí. 1,20 más 1 centímetro. Que tiene que a mí no me gusta. Que quede justo por el borde del mecanismo. No me gusta que sobresalga un poquito. Eso es lo que yo quería que vieran. Ahora, vamos a colocarle nuestro peso. Que es esta barra que lleva aquí abajo. ¿Ok? Esta barra. Ahora, vamos a... Yo le pongo la medida. Es 3,5. Acuérdense, amiga. 3,5. ¿Ah? 3,5. Entonces vamos a marcar aquí. 3,5. ¿Ok? Listo. Y... 3,5 aquí. Hacemos el dobladillo. A 3,5. Ahora vamos con el dobladillo en la parte de abajo. Yo lo remallé. Ustedes lo pueden sobrehilar o le pueden dejar más bajo para hacerle el dobladillo hacia adentro. Pero yo lo hago de esta manera porque me gusta más así. Entonces... Le vamos a dejar 3,5. 3,5. Aquí lo tienes. 3,5. Todo hasta el otro borde, 3,5. El dobladillo. Hacemos así. Y nos vamos todos hasta casi el final para que vean cómo coloco yo el velcro. Ahora lo paramos aquí para colocar el velcro. Para poder meter la barra y ya la cerramos ahí. No se nos sale la barra. Lo hacemos así. Tenemos nuestro trocito de velcro que lo cortamos más pequeño de como viene normalmente. Le ponemos un trocito aquí. Lo hacemos así. Y el otro trocito aquí. Y cerramos. Lo del bajo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a doblar a la mitad. Esto es importante porque de aquí depende que no quede la bolsa a la hora de terminar él. Que no queda bombado abajo, bombache abajo del estor. Entonces lo doblamos todo así. Y tomamos las medidas correspondientes. Primero, desde aquí. Toda hasta arriba. Aquí marcamos un metro. Y abajo le ponemos lo que hemos marcado arriba también. Y aquí nos vamos hasta ahí. Un metro sesenta. Lo vamos a dejar en un metro sesenta. Marcamos aquí. Y marcamos la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, tenemos que medir el centro. Un metro. Nuestra tela tiene estiradita. Marcamos el metro aquí. Y sesenta centímetros. Hasta aquí. Esto es para que no haga la bomba abajo. Que quede rectito. Porque a veces hay comentarios. ¡Ay! Me quedó así. Me quedó la bomba. Dicen. Vean todo el video completo. Que es importante todo el paso a paso de lo que uno va diciendo. Entonces. Ya lo tenemos así. Y lo vamos a abrir. Vamos a ponerlo al revés. Lo tenemos aquí. ¿Ok? La medida que hicimos. ¿Qué hacemos? Volteamos aquí. Y marcamos. Vamos a hacer un doble. Aquí. Tenemos nuestra. Alfiler que pusimos aquí. Lo sacamos y lo ponemos aquí. ¿Ok? Y aquí la otra marca que habíamos hecho. Entonces. Ya lo tenemos aquí listo. ¿Ok? Aquí se va a hacer menos curva. Porque no se está haciendo doble costura ahí. Porque no estamos poniendo la cinta de hollado que solemos poner con el de paqueto. Aquí no lleva cinta de nada. La cinta va horizontal. Y aquí se va a cortar. Entonces ya lo tenemos. Y ahora que vamos a hacer. Marcar lo que mide el velcro. Dos centímetros. Vamos a marcar unos tres centímetros. Para cortar. Y hacemos un dobladillo mínimo. ¿Ok? Tres centímetros aquí. Aquí. Cortamos ahí. Y a la hora de colocar el velcro. Se va doblando automáticamente. Lo vamos a ir doblando. Cortado todo el sobrante. Y ahora vamos a colocar el velcro. Entonces esto es lo que yo le digo. ¿Vale? Así. Ya de una sola vez. Se va. Se va metiendo. A medida que vas cociendo. Ya lo vas metiendo. Ahora la que no se atreve a hacerlo así. No pasa nada. Lo pueden hilvanar. Le pueden poner alfileres. Como mejor le se sientan cómodas. Una cosa importante. Que el velcro. Cuando uno va cociendo. Tiende a recoger la tela que tenemos abajo. Ustedes tiran allá arriba. Y tiran aquí. A donde tengo yo la mano. Que se vaya quedando estiradito. Ese siempre pasa. El velcro te recoge la tela. Ya le hicimos dobladillo abajo. Ahora vamos a coser el velcro en la parte de arriba también. Lleva dos costuras. Arriba y abajo. Ahora vamos a poner lo que es la cinta para meter la varilla. Tenemos ya el cuadrante listo. Primero se hace lo que yo hice aquí. El cuadrante. Se cose para meter la barra abajo. Se cose para poner el velcro. Y los dos laterales. Ya lo tenemos listo. Nada más habrá falta poner para colocar la varilla. La cinta de la varilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 1,60 que tengo yo aquí por 5. Que son los 5 espacios que tenemos que dejar entre varilla y varilla que son 4 varillas. Entonces, ya lo dividimos. El 1,60 entre 5. Y nos quedó en 32 centímetros. Entonces, vamos a poner, colocamos aquí el metro y tenemos 32 centímetros aquí. Ponemos un alfiler para marcar otros 32 aquí. Esta es la segunda varilla. Y la tercera varilla. Y la cuarta varilla. 32. Y tenemos el otro espacio de arriba que es de 32 también. ¿Ok? Me entendieron. Que son 4 varillas. Pero se divide entre 5 espacios la medida de altura del store. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. ¿Ok? Para 4 varillas. Ahora, si son 5 varillas, se divide entre 6 la cantidad de la altura que ustedes tienen. Entonces, ahora ya lo hicimos de este lado. Ahora voy a poner, marcar de aquel lado para colocar la cinta. Vamos a colocar la cinta. ¿Qué hago yo? Le hago, le meto un trocito para adentro. Como lo ven aquí, así, ¿ves? Lo pongo aquí, justo en el borde. Y que quede el alfiler de todo el centro. Como estoy sola y no tengo quien me lo sujete, lo pongo así, ¿no? Pero antes de poner eso, yo le pongo un alfiler así. Eso, ahí, ¿no? Entonces, yo le coloco esto para yo estirar y colocarlo allá de aquel lado que está bien. Entonces, me voy hacia el otro extremo y lo vamos a colocar aquí. Y así nos queda la tira derecha, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Lo cortamos más grande. Le hacemos el dobladillo aquí. Porque cuando se lava, tiende a deshilasearse un poco la cinta. Entonces, por eso que le recomiendo que lo hagan. Entonces, ya lo tenemos recto, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle alfileres. Para que no se los mueva a la hora de coser. Estos son los truquitos míos. Cada quien tendrá el suyo. Pero yo lo hago así. Y me parece la mejor manera. Ya lo tengo listo. Ahora vamos a coser todo, todo, todo hasta allá. Y después todo, todo del otro lado. O sea, pespunte aquí, pespunte aquí. Para meter la varilla por dentro, ¿ok? Entonces, a coser. Aquí estamos colocándolo. Cosiendo el pespunte. Quitamos esto de aquí. Lo estoy metiendo por los ojales que trae la cinta. Puse el alfiler cogiendo el cordoncito y lo vamos metiendo por todos los ojales de acuerdo a la distancia desde arriba. Aquí tenemos esto. Ya lo tenemos hasta aquí. Ahora llegamos y vamos a coser este triángulo aquí. Para amarrar el cordón y así tira de él. Igual como el store paqueto. Entonces lo cosemos. Y ya lo tenemos. Bueno, cuando lo hemos cosido, hemos dejado una abertura para meter nuestra varilla. Y entonces lo vamos a meter todo, toda la varilla. Aquí como está el doble este, tenemos que ayudarnos a que lo pase bien. Así. Que llegue hasta allá. Y listo. Ok. Ya metimos nuestra primera varilla. Ok. Y así vamos a ir metiendo todas las demás. Como ven, ya está listo nuestro video. Y ya podemos colocar nuestro store donde queremos. Ya está listo. ¿Ves? Aquí va subiendo. Lo que pasa es que lo tengo agarrado así. No tengo donde colocarlo. Pero quedó estupendo. No se le hace bolsa abajo ni nada. Y así tiene que quedar el de ustedes, chicas y chicos. Yo sé que son unos y unas artistas. Hasta luego. Y así tengo que hacer uno. Y así es. Y así está listo. Y así está listo. Y así está listo.